No, arriba están las chamas, no, pero ahí la plaza está baja. No, no, arriba están más ricas, pe, cobran 80, 70, nosotros ahí nomás cobramos 3.50. 3.50 nomás cobramos. Tú cobrarás así, yo cobro 70 euros, 100 euros. Hay hombre que me prueba, no me deja ahí. Ven, ven, te molesta contigo. Tres meses me voy y ya me cambiaste por la zapa. Está bien, que te haga feliz pues, pero él no te va a hacer feliz como yo. ¿No te acuerdas, Juan, cuando hacíamos el amor dos veces? Juan, ¿te acuerdas cuando me hiciste? Eso. Mamacita de mamacita. ¿Qué? 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 y y y y y y y Uff, que chimo beso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Ella va a ser mujer o pingüino? Bonito, pues brother, no me hagas quedar mal, somos viquitos. Ya? Ya? Que se saque el pantalón? Siiii! No, acá todos... Que se saque! Que se saque! Que se saque! Vamos, zapita tra tra tra! Acomodale! Acomodale bien ese que tiene huequito. Ya esta? Muere, muere, muere! Muere, osea no muere! Oye! Tu estas de mujer miércoles, tu estas de mujer! Muere, 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 muere! Muere! Ha! Es! Quiero que tú pases como esa chica. Ah, no, pero te falta algo, tu vincha. Una vinchita que me presten, por favor. Soy mujer pelada, no hay. Una vinchita. Una vinchita. ¿Tiene vinchita? Una, una vincha. Pártame vinchita. ¿Quién? No, todo para tregar mañana. Se para, hermano cojudo. Y ahora sí. Se prestan para la huevada. Ahí está. Señor, una carterita ahora para tapar acá. Tú sabes que las mujeres se ponen acá una carterita. Pues yo quiero para tapar este bulto. Una carterita que me presten, por favor. Para invitar. Una carterita. Allá. ¿Dónde? Una carterita. Una señora. Una carterita. Pero tiene que llegar a ver. Ya, sí llega. A ver, pa. ¿Alguien más que tiene que arreglar su cosa? Nada más, ¿no? Ya. Ya estoy ya. Una mamacita de la señora preciosa, ya. Ahora, ahora te falta a ti. No, no, yo no. No, 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 no. Total, no. La milet ya está cambiada. Yo ya estoy cambiado. Ahora te trajo a ti. Pero la gente lo quiere. La gente sabe que eres chivo. Que se cambia, ¿ves? Vamos a hacer un show bonito para que se acuerden de ustedes de Crespi. Ya, para que se acuerden de ustedes. Suena, DJ. Una música bonita. Lo que te digo, que un vacío se llama como otra persona te monté. Es como tapar un área que maquillaje no se ve pero se lo senté. Ya, escúchame. Te vas a poner el vestido y luego te pones el taco. Ahí está. Listo. Claro. Mi paisano, mi paisano me va a ponerme, ¿ya? Mi paisano, mi paisano. Ahí entra un aire de vino. Mi paisano. Tú no vas a querer mapearme dañado, ¿eh? No, yo le hablo así a él porque esa palabra entiende. Él entiende, ¿ves? Estoy diciendo, cuidado, va a querer mostacearme. Suelta, suelta, suelta. Al toque, toque. Al toque. Me haces quedar mal. Agarre. Al toque, al toque, a lo que no aporte. Ya cambia mi norte. Haciendo dinero como deporte. Y no me lo atontan los shorts. ¿Cuál tiene el pasaporte? ¿Qué matura dicen los reportes? A ver, tú te lo puedo, yo sé que no te amo. Sí, pero me diga que yo soy yo, tal. El bello que te voy a encontrar y que te quedo grande en la bicheta. ¿Dónde te fue? Yo pues que no he traído. Al toque, al toque. Al toque, al toque. Yo sé que mi paisano tiene los bolsos de aliento. Toma, toma, toma. Sáquate, sáquate el chón. El toque, toque, no más. la gente ya sabe ya que nosotros si no ganamos plata nos vamos a ir en la esquina todavía no han llegado nadie estamos primeras en la esquina arriba están las chamas no pero ahí la plaza está baja no no arriba están más ricas peco eran 80 70 nosotros ahí nomás cobramos 350 como el chulo a mí me prueba no me deja pero tú como escondes tú como escondes tú a ver mira mira yo no puedo mira yo no puedo como tú miras a nada mira a ver chupi papa mira se golpea en mi cama y yo no puedo pero escucha como el tamalito pues agarra y acá atrás jala así o sea yo aquí tenía hojas para envolverlo acá pero por ahí hay un montón, allá mira hay hojas hay hojas te veo, mira chola Anitta tú que haces fanes ven ya está, es que tú eres chupi ponte ponte toque 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 al toque miércoles ya no quieres venir de Iquitos a por acá a vía salvador de tan lejos vine a ser cabrón acá de tan lejos vine a ser de cabrón acá si acá hay cabrón como miércoles si amblas por ahí están los cabrón mejor estoy bien, hay que ir suéntale al I.A. no lo piense te puedo, no es buena mal no te males pero podé conmigo en el de la mala suerte por aquí ahora la bendición tu me ven y yo era muy feliz de la cruz de la fe tú eres tu cara, la cumbia tú buscala para ver a ti un día tú buscala para ver a tu día si tú buscala para ver a tu mierda tú buscala para ver a tus manos ni me ves la suena, la suena, la suena, la suena, la suena, la suena la suena, la suena, la suena, la suena, la suena... te ríes verdad no sé hacer esta web no sé mano ahí está pero escucha me estaba suelta el pelo 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 ah no tú eres otra cosa y así con ese pelo parece el machín de a su madre vamos a hacer a su madre 4 ya ni borrachas vamos a bailar si es un poquito más allá se vienen los cambios para qué me haces poner vestido ya listo ahora sí cada una tiene que buscar su novio su enamorado a su enamorado sí así que buscan ojalá que haya venido los guapos los feos por favor se pueden esconder solamente voy a ver a los guapos los feos y le tiró piedra por si acá yo lo hincó el ojo si es feo yo te conozco para que veas feita pero tengo buen gusto cojudo mira era cuando era hombre ella era mi mujer ahora que soy mujer soy mi pelado me sacate de la vuelta me sacate de la vuelta o sea me fui tres meses dos meses y ya espérate estoy hablando contigo desgraciado no importa si ahorita voy a escoger otro pasa ahí están peleando por marido carajo cojuda tú este hombre es mío pero la huella yo no estoy invertiendo en su bebé de lente de lente de lente de lente de lente Harry Potter Harry Potter mire esta mujer sin p*** toma no 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 Harry Potter mire ven las feas tienen gusto y salen más rápido cojudo no mira vas a ver yo soy rapidita no si amigo te estas grabando no 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 tu no tu asiguito yo quiero algo guapo pues papacito ah ah ahZ ya lo viste no te vayas porque yo te voy a seguir vamos rapidito papi puedes apoyarme ahi al respecto yo quiero que me tocques ya lo yo gracias ven hijo ven deja tus cositas no te voy a faltar yo ya escogí al chico ya yo quiero un venezolano quiero que me descuartice un veneco por ahí Ahí al costado del muchachito. ¡A mí me falta uno! ¡Ah, yo no sé! ¡¿Dónde?! ¡A ver! ¡Es un paisano, ven! ¿Quién es mi paisano? ¡Ven, ven! ¡Ay, no! ¡Ven cansado de los charapas! ¡Pero escúchame, acá pues! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, papi, ven! ¡También es miquitos! ¡También es miquitos! ¡Otro maperillo! ¡Esa! ¡Vamos, pulmita! ¡Ahí está! ¡Alma, tremendo masetudo! ¡Se parece a mi espalda! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Oye, siéntate bonito! ¡¿Qué tienes?! ¡Ya te escuchaste! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, tonto? ¡Ah! ¡Ah, chichita, pues, eres, ¿no? ¡Ya, escúchame! ¡Tienen que elegir! ¡Ya! ¡Cada uno va a elegir! No es porque ustedes ya lo han sacado, no, no, para nada Acá, él tiene... ¿Ah? ¿Qué? ¿A qué? ¿Al de blanco? ¿Al de blanco? No, 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 no ¿Acá? ¡No, no, no, no! ¡Cada uno va a elegir! ¡No! ¡Aquí no hay privilegio! ¡Pero mira, nosotros estamos rechias! ¡Pero mira tú! ¡Afréjate, cojuda! ¡Afréjate! Yo soy raza velluda Mi papá le dicen el hombre lobo, ¿sí o no? ¡Ya! ¡Tú primero! ¿Cuál de las tres bonitas, horrible, quieres que sea tu novia? Tu novia Tu chica De baile, de baile ¡Dime! ¡Ay, su máquina! ¡Tu c*** tiene poder, hija! Ya, yo bailo con mi manguera Al otro le está rompando ¡Al de blanco, hijo! ¡El bota quiñando! ¡Al de blanco! ¿Con quién de las... Ya, bueno, yo ya no, pues, ¿no? ¿Con quién de las tres puedes bailar? Con la zapa ¡Zapa! No sabes lo que te va a hacer un mal... Ya, yo me quedo con mi paisano huevo caliente Claro, quiero que besacoche mi vientre Ya, entonces pónganse en su... Pónganse en sus lugares ¡Ya! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, ven Te molesta contigo Tres meses me voy Y ya me cambiaste por la zapa Está bien Que te haga feliz, pues Pero él no te va a hacer feliz como yo ¿No te acuerdas, Juan? ¿Cuánto hicimos el amor dos veces? ¡Juan! ¿Te acuerdas cuando me... ¡Oh! ¡En tu helada! ¡Por más, por más que me hagas eso! ¡No voy a recaer! ¡No! Yo soy... ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, mi leche! ¡Ay, pero la tentación! No, no Ah, güey Porque se va a acercar Y dije, ¿qué dijo? ¡La miletra cayó! Cruza tu pierna Yo sí puedo cruzar la pierna ¡Claro! No te estorba No te estorbas No le estás asfixiando ¡Ah! ¡Escúchalo! Ya lo horqué Ya cerrado ¡Hasta luego! Rojo lo que es ¡No te estorba! ¡No te estorba! ¡No te estorba! ¡No te estorba! ¡Gracias!